Bueno, estamos acá con Claudio Velocopit, el fundador de Swiss Medical. Creo que nada, gracias por la oportunidad. Nada, sé que sos una persona ocupada, así que para nosotros esto es una gran oportunidad. Y bueno, mil gracias. No, no, gracias a vos. Nada, como te dije antes, fuera de las cámaras, no es una entrevista tan del sistema de salud en Argentina hoy ni las típicas que debes estar por ahí un poco harto de contestar, sino es más un poco tu trayectoria como emprendedor. Solemos tomar como punto de referencia, bueno, ¿qué haces una vez que salís del colegio? Puede ser un poco larga la entrevista, pero creemos mucho en tu capacidad de síntesis, así que nada, es eso, básicamente. Bueno, el asunto es así. Yo estaba en la escuela primaria, en sexto grado, mi viejo era un accionista y el gerente general de una empresa de salud que se llamaba en aquel entonces Sanatorio Metropolitano, que era uno de los más importantes que había en ese momento, te estoy hablando de estos años 73. Y mi viejo fallece de un problema del corazón. Y bueno, a partir de ahí se dio una situación muy particular, porque todos los socios que tenía en ese momento en la empresa, la verdad se portaron muy mal con nosotros, hicieron una estafa, hicieron desaparecer las acciones y demás. Y bueno, perdimos nosotros todo. Y bueno, ese es el, digo yo siempre, el click más importante que pasó en mi vida. porque a partir de ahí dejé la niñez, porque me fue... ¿Cuántos años tenías? Tenía 12. Ah, wow. Entonces, este... empecé un poco a ayudar a mi vieja, que no tenía idea de nada. Y bueno, y me quedó en ese momento como la idea, la necesidad, la bronca de decir que yo algún día iba a volver a armar una empresa de salud. y iba a ser que todos aquellos que habían cagado a mi viejo y a nosotros, me vuelvan a ver en algún lugar. Como una especie de vendetta. Como una especie de vendetta, claro. Y así fue los años subsiguientes, es decir, terminé la primaria, terminé la secundaria, pero siempre con ese objetivo. Yo vivía a 20 metros en un sanatorio, que lo miraba todos los días, que miraba las entradas y salía ambulancia, que sabía si ese día había trabajado bien o había trabajado mal, porque veía si había mucha gente o poca gente. Miraba siempre eso y crecí con eso, ¿no? Cuando terminé el colegio, no tenía una vocación definida, pero sabía que tenía que hacer una carrera y estudié economía y me recibí de contador. A mucha gente debe pensar que sos médico. No, no, no. Me recibí de contador y ya durante la carrera empecé a buscar laburo y entré a trabajar en una casa de bolsa. Entré primero como cadete o haciendo todas las tareas y rápidamente fui mejorando mi posición, entrando a trabajar en lo que eran en aquel entonces las llamadas mesas de dinero. Lo que hoy es una cueva. Lo que hoy es una cueva y demás. Y bueno, y me empezó a ir muy bien, porque Argentina por esos años eran los años de las diferencias financieras gigantes, de todo lo que pasaba con títulos, con acciones, con mercados futuros de dólar. Y bueno, me empezó a ir muy bien, pero igual yo sabía que aunque me estaba yendo muy bien, no era lo que yo quería hacer. seguía mirando si tenía una chance de entrar en el mercado de la salud en algún lado. Me acuerdo siempre, una vez me fui un fin de semana a Rosario a ver una clínica que estaba quebrada, que se vendía, a ver qué posibilidad había de hacer algo. Y pese a que estaba bien, estaba cómodo, yo quería buscarle una vuelta a encontrarle una beta para entrar en el mercado. Y bueno, y un verano, fue el verano del 87, yo estaba caminando por la playa, me acuerdo, y dije, ¿qué puedo hacer? ¿qué se me puede ocurrir? Y ahí se me ocurre que una beta para poder entrar era generar un sanatorio de lujo, unas cosas distintas, donde el nivel de atención sea diferente, algo que sea disruptivo, algo que no sea igual. ¿Qué players estaban en ese momento? No, en ese momento estaba lo más paquete, que era la clínica del sol, arenales, estaba, bueno, obviamente, el doctor Mendes, pero no había un concepto, no había un concepto de que los sanatorios tenían que tener hotelería, había un concepto que los sanatorios eran un lugar para ir a atenderse, a resolver el problema de salud, pero no había hotelería, las camas eran a manivela, la comida que te traían, te traían en tachitos de comida de hospital, no había ningún concepto y yo dije, bueno, tengo que buscar una cosa de esa, cuál es el mejor, la mejor puerta de entrada, se me ocurrió que la mejor puerta de entrada era el parto, porque el parto no era un motivo médico, sino un motivo de alegría, era un acto donde la gente iba contenta, un sanatorio, y empecé a pensar esa idea, y ahí la empecé a desarrollar, y ahí empecé a buscar inversores que me acompañen en la etapa inicial, en una argentina que estaba totalmente prendida a fuego, no es cierto, la situación era tremenda, y bueno, como perillita en ese contexto, bueno, pero yo trabajaba en ese momento en esta casa de bolsa, representaba también un banco extranjero, un banco que estaba en suiza, y yo dije, bueno, quizás si yo le ofrezco a los inversores de allá la posibilidad de meterse en un proyecto de este tipo, en una argentina donde las diferencias de valores eran muy grandes, muy grandes, es decir, acá las cosas no valían nada en relación a lo que valían afuera, bueno, y nada, yo tenía mucha pasión, lo pude, lo pude, empecé y empecé a juntar a alguna gente que me empezó a acompañar en el proyecto, este, y bueno, y junté unos mangos, y pude comprar un terreno, este, el primer terreno que hay en Porredo en Santa Fe, y el primero de enero del 89 empecé la obra, ¿no? La obra... ¿Terreno? en Porredo y Santa Fe lo que soy... Soy la suiza, primero como un terreno más chico, después fui ampliando el terreno para los costados. y bueno, la verdad que fue una cosa hoy viendo a la distancia, una cosa que podía ser un tipo que en ese momento tenía 27 años como tenía yo, muy arriesgada porque agarré un arquitecto amigo, empecé, empezamos a hacer una... y nada, y nos metimos a hacer sin mucha profundidad de estudio, sin nada, ¿no? Este, y bueno, nos costó muchísimo porque después en la Argentina hubo mil cambios de situación económica, primero el dólar valía mucho porque empezó a valer poco porque vino la convertibilidad que arrancó pero ya en el 90 ya el mercado empezó a inflacionar en pesos, entonces nos quedamos nos quedamos sin plata, se hacía cada vez más difícil poder terminar y bueno, de una manera te diría recontra precaria porque pude terminar un pedazo solamente del edificio este, y ya rascando la olla abrimos el primero de marzo del 91 lo que arrancó siendo la maternidad sucio argentina, ¿no? que después iba a abrir su parte clínica posterior vos paralelamente trabajabas en la sociedad de bolsa yo paralelamente trabajaba en la sociedad de bolsa pero ya cada vez lo iba dejando hasta que cuando ya abrió lo dejé y bueno nosotros estábamos presentando un concepto que era totalmente diferente es decir nosotros armamos por ejemplo las habitaciones eran habitaciones en suite el menú era menú a la carta las camas eran eléctricas la decoración era bárbara te servían la comida gente chicas que estaban vestidas de suiza era toda una cosa muy disruptiva e inclusive muy bien armada en lo que eran quirófanos o las de parto pero el mercado puso mucha resistencia a eso porque empezaron los comentarios médicos por ejemplo bueno si vos querés tener un fin de semana en un lindo lugar andate a un hotel pero para ir a internarte andate a un sanatorio que sabemos que hay todos los elementos y la verdad que fue muy cuesta arriba el comienzo me acuerdo que en la Argentina en aquel momento había dos obras importantes una era la nuestra la suiza y otra era Alto Palermo que era el primer shopping que se estaba por inaugurar y era un concepto nuevo también el shopping en la Argentina no existía un incendio no existía nada no existía nada y yo me acuerdo mucho de eso porque si por ejemplo hormigonábamos nosotros no hormigonaba Alto Palermo y si hormigonaba Alto Palermo no hormigonábamos nosotros porque no había ni siquiera tanto volumen era muy poco lo que había y cuando abrió Alto Palermo éxito tremendo la gente enseguida dijo que bueno en todo en un mismo lugar si hace frío tengo aire si hace cal si llueve no me mojo entonces la gente vio ese concepto y ese modelo y fue un éxito rotundo y nosotros éramos un fracaso y yo decía ¿y por qué? si nosotros estamos ofreciendo algo que era buenísimo bueno porque nosotros no podíamos llegar directamente a la gente entre el paciente y nosotros estaban los médicos estaban los prepagos estaban los intereses que nos ponían trabas y que decían cualquier cosa se llegó a decir no yo no voy a la suiza porque no hay hemoterapia que es lo mismo que decir yo no agarro un auto porque no tiene volante o sea una cosa absurda ¿no? ¿cómo no íbamos a tener hemoterapia? entonces el año el primer año fue muy duro es decir costaba mucho lograr nos acompañaron un grupo de médicos nos acompañaron un par de organizaciones pero crecíamos muy lentamente ¿no? y entonces mantener la operación y la estructura nos costaba un despelote gigante cada vez que la gente se internaba y vivía la experiencia la gente contaba que la experiencia era distinta pero era muy boca en boca era muy boca en boca de hecho yo que que estaba los siete días de la semana ahí por ejemplo me acuerdo que el primer mes y medio los primeros dos meses nosotros había fines de semana que teníamos internados dos pacientes con una estructura armada en ese momento para tener 40 así que era era muy duro muy duro muy duro y bueno ahí la cosa se hizo muy puesta arriba este y y y había momentos de decisiones difíciles porque cuánto tiempo más íbamos a poder aguantar este un producto que nosotros queríamos tener como calidad este sin tener que bajarlo masificarlo ir al segmento muy diferente para poder tratar de bancar todo lo que nosotros teníamos así que el año del comienzo la verdad que fue un espanto pensaste ahí en largarlo decir che loco vendo no no había pensé en un momento que había obras sociales sindicales que planteaban bueno te contratamos nosotros hacemos de las habitaciones camas dobles porque eran camas espaciosas y y bueno en algún momento yo dije bueno si no lo puedo bancar no me va a quedar otra opción de buscar un camino para poder pagar los sueldos para poder pero yo dije pero yo sabía que el producto sabía que el producto si yo tenía el tiempo suficiente el producto se iba a imponer porque era un producto noble porque era sano porque porque era mejor este porque porque era distinto este y porque iba a mejorar la calidad de atención médica de la gente porque no había duda bueno hacia fines del 91 justo había un prepago que en ese momento era el prepago del sanatorio Güemes que tenía problemas con el sanatorio y demás que decidía hacer un acuerdo con nosotros como una asociación para poder empezar a a internar no solamente partos sino otras otras patologías y eso fue lo que nos dio el el segundo volumen necesario para poder aguantar y y el 92 ya la clínica empezó a tener mayor volumen de internación y empezó a tener otro movimiento pero no era suficiente es decir estábamos mejor empezamos a tener una salida pero faltaba faltaba este poder llegar nosotros más al médico y poder llegar nosotros más a a los usuarios como que lo hacían a través del Güemes entonces el primero de julio del 94 nosotros armamos y médica medicina prepago y ahí este la cosa empezó a cambiar porque empezamos a a tener socios nuestros empezamos a a comprar empresas más chicas que se vendían este porque había una crisis en el sistema de medicina prepaga importante porque esas empresas habían vivido permanentemente con mucha inflación y de repente en los años de compartibilidad la inflación había desaparecido y era una situación donde se veía la situación técnica de las compañías y muchas estaban técnicamente mal y entonces empezaron a perder mucha plata pensábamos que en aquel entonces una compañía que tenía 50.000 60.000 cápitas era una compañía grande y las compañías intermedias tenían 20.000 25.000 cápitas o sea era todo muchísimo más chico que lo que soy y bueno nosotros empezamos a comprar esa empresa empezamos a subir en el en el volumen de afiliado y ahí empezamos a cambiar la ecuación de la de nuestra actividad y a partir de ahí empezó el crecimiento ya mucho más constante desde el punto de vista del negocio más allá de los vaivenes que después tuvimos con la Argentina ¿qué otras obras sociales o prepagas había en 94? y tenés mira había un montón yo te voy a decir por ejemplo cadena de las que yo me voy acordando era solamente optar salud diagnos medicien cualitas imagen nubial galeno tim medicus homin amsa hoy quedan pocas hoy quedan muy pocas porque han sido concentradas y compradas por dos o tres compañías más grandes y hoy cambió la realidad y la cuestión pero aparte pero era un mercado totalmente diferente al que tenemos hoy en día ¿cómo es esa teoría de esta me la explicó mi viejo que ustedes tienen las teorías de que prefieren hospitales propios de hecho yo el año pasado me operé te cuento una anécdota mía y fui al Mater Dei yo tengo Swiss Medical fui al Mater Dei porque pensé que me atendían y a la mitad de la noche me dijeron che no te cubrimos me vino con una ambulancia de Swiss Medical me llevó a los arcos y me sacó un apéndice ahí en el momento y eso me decía mi viejo que Swiss Medical es el pro de tener sus propios hospitales nosotros tenemos nosotros hoy en Swiss Medical contratamos todos los hospitales inclusive contratamos el Mater Dei y debemos ser uno de los principales clientes del Mater Dei puede ser que en tu plan por ejemplo no cobramos el Mater Dei y lo cobramos en los propios pero nosotros contratamos todo lo que si hicimos nosotros por aquel entonces es ver que había una situación de complementación muy clara entre lo que eran los prepagos y los prestadores que había que aprovechar porque los prepagos de aquel entonces tenían los usuarios tenían los consumidores del producto de la internación por ejemplo pero los prestadores tenían las camas y la buena utilización de una con la otra hacía que el sistema sea mucho más eficiente que podrías mejorar tecnológicamente porque tengas más capacidad de laburo para darle por ejemplo un tomógrafo o un resonador entonces en base a eso que nosotros decíamos que esto interconectaba nosotros establecimos ese modelo de crecimiento de esa manera y esa fue la base del crecimiento que tuvo la organización generar mucha estructura propia pero por supuesto que no la total hoy en el tamaño de la sumo médica nunca tendríamos la estructura ni quisiésemos hacerlo de tener toda la estructura propia nosotros creemos que tenemos que tener una fuerte estructura propia pero contratar una red amplia de prestadores independientes y entonces en la complementación está la mejor eficiencia ¿hoy cuántos hospitales tienen? bueno nosotros es decir tenemos tenemos entre entre propios totales y propios que tenemos participación ya tenemos unos 10 y estamos este está mandando uno en Nordelta estamos haciendo uno muy importante en Nordelta y bueno vamos a hacer alguno que otro más este y tenemos muchos ambulatorios este o sea hoy tenemos una red prestacional grande ¿te vas a acordar la situación económica del país en la que empezó Swiss Medical a cómo está hoy que yo veía que nombrabas que bueno era un dólar inestable por ahí cuando arrestabas en la sociedad de bolsa quizá si hay cosas que han sido que son parecidas obviamente este bueno es lo que yo digo siempre ¿no? este es el problema que tiene Argentina Argentina tiene el problema que tiene los mismos problemas o sea yo soy yo digo siempre yo soy un empresario de la democracia porque mi laburo empezó ahí o sea que yo te puedo hablar como 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 hiperactivo si bien hacía cosas antes pero muy marginales de de nada de de changa mi laburo real empezó con la democracia y y y y nosotros repetimos siempre los mismos problemas o sea por eso estamos como estamos entonces claro que sí este son 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 ciclos que se repiten constantemente ¿cómo los agarró cómo los agarró no es la primera pero las las pandemias en general tanto la gripe A como el coronavirus no la gripe A fue fue un problemita este la pandemia fue un drama yo creo que no no o sea uno tiene uno no sé cuánto es decir yo no sé cuánto los ciudadanos no solamente de Argentina sino del mundo toman dimensión de lo que de los que nos tocó vivir ¿no? este pero todos los que hemos sido actores de los sistemas de salud no solamente aquí este sino en todos los lugares hemos vivido esto con una intensidad una profundidad una responsabilidad y una angustia gigantesca la pandemia fue tremenda este y yo como digo siempre este y ahora me refiero al sistema de salud en la Argentina eh yo me saco el sombrero de la respuesta del sistema de salud este que hemos tenido creo que el sistema evitó una catástrofe mayor más allá de que la catástrofe ha sido gigante y la cantidad de muertos que tenemos que lamentar ha sido enorme pero la la responsabilidad la coherencia en la forma de laburar de todos los actores del sistema de salud donde ahí hay que incluir este obviamente a a todos los trabajadores este principalmente pero también a los pocos reconocidos de manera permanente en la Argentina que han sido los empresarios los grandes los medianos los chicos que ninguno hizo ninguna mezquindad ningún acto fuera de lugar sino que todos tomaron conciencia que la situación y la responsabilidad que teníamos en ese momento era era vital y nos pusimos a laburar para tratar de amortiguar los impactos del tsunami y creo que lo hemos hecho muy bien no hemos tenido seguramente el reconocimiento que merecíamos porque es así la Argentina este pero si nos vamos a dormir tranquilos que pusimos todo y más durante ese tiempo vos en la pandemia estás yendo y viniendo en un hospital hospital me imagino wow este tremendo la verdad pasando más un poco a la parte más emprendedora tuya ¿qué cosas te parecen importantes o te parecían importantes a lo largo de tu vida ya me imagino que ahora has hecho varios equipos pero a la hora de armar tus equipos para que laburen con vos ¿qué ves en una persona más allá de sus cualidades no sé en un contador que sepa contabilidad ¿te interesa algo para que labure para Swiss Medical tiene que tener algún tipo de vos yo defino siempre que hay dos tipos de personas ¿no? aquellas que si se ponen una concholeta se acuestan y van hacia donde la lleva la corriente y aquellas otras que reman tratando de ir a donde ellos quieren ir y lo más importante es tener gente que reme gente que haga la diferencia esos son los menos porque la mayoría de la gente adopta la postura cómoda y va donde la marea lo lleva ponerse a remar da muchísimo más laburo pero esos son los que marcan la diferencia y vos en tu equipo tenés que lograr tener la mayoría de los posibles remadores porque la gente te va a marcar la diferencia porque vos podés ser muy genial muy brillante muy inteligente pero las organizaciones grandes requieren de mucha gente requieren de mucho equipo para poder lograr resultados distintos y de hecho es la realidad porque cuando vos mirás la historia de las distintas empresas en las mismas actividades muchas son más exitosas que las otras y eso está dado por la gente que las llevó a cabo por el equipo que han logrado armar y me parece que eso es lo vital ¿hoy cuánta gente trabaja en su email más o menos más o menos entre empresas relacionadas y cosas que nosotros tenemos tenemos que estar en 14.000 empleadas ¿y operatoria solamente tiene en Argentina? tenemos en Argentina y en Uruguay y bueno estamos viendo la posibilidad de entrar a otros mercados que es uno de los desafíos que tenemos pendientes y que más nos interesa por las dudas no lo despoileamos Claudio en tu tiempo libre me imagino que le pasa mucho a los emprendedores que tanto el tiempo 24-7 con en tu caso su inmédica en la cabeza ¿vos lográs tomarte ese tiempo para salirte de desconectar? si ¿y qué haces ahí? si porque yo lo que pude es decir yo siempre pude a excepción de momentos por ejemplo en la pandemia no claramente porque la pandemia era 7x7 24x24 pero siempre traté de cortar ¿viste? de cortar y de hacer a mí me gusta jugar al fútbol me gusta jugar al tenis ¿estás jugando al fútbol? sigo jugando al fútbol sigo jugando al tenis o sea me gusta el deporte me gusta hacer entonces siempre lo he hecho y creo que es fundamental ¿no? porque bueno podés vivir con la cabeza metida todo el día porque si haces eso se te va a quemar entonces la cosa de poder entender que vos tenés tiempo para todo que tenés que tener tiempo para todo y que tu vida no puede pasar solamente por trabajar para mí es fundamental para poder durar más si no es imposible te terminás va a haber un momento que te vas a terminar agotando no hay manera perfecto ¿te ves haciendo un éxito algún día de su email? un éxito vos no que deje de ser el dueño o sea no dejar de trabajar de ir a laburar todos los días no yo estoy así yo es decir claramente ahora mi hijo trabaja conmigo hace ya cinco años este es obvio que una organización de este tamaño tiene que que ir preparando su futuro y que este tiene que ser una organización que sobreviva a la a su fundador principalmente que es lo más lo más difícil este y si yo yo me veo claramente que 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 va a llegar un momento que yo tengo que que ir dejando que otros vayan tomando el camino y estoy y no y es la ley de la vida y es lo que hay que aceptar y es lo que hay que hacer y además hay ya muchas cosas ya hay muchas cosas que yo ya estoy afuera es decir hay y que cuando vienen los jóvenes este tienen un idioma que que se mueve mucho mejor o sea no es casual que o sea yo no creo en en eso en que en en que uno se tenga que aferrar al a la al timón del barco este porque sí porque no se puede este uno tiene que empezar a dar ingreso a la generación de los más jóvenes porque lo que hay mucho de lo que hacen los más jóvenes que nosotros ya no lo sabemos hacer entonces claro que sí este y y ese tiene que ser el el camino para adelante no tengo ninguna duda ¿no? ¿y te ves emprendiendo en otra cosa? yo este emprendo en otras cosas este como digo yo yo había heredado de mi de mi padre todo lo que tenga que ver con esto de la salud y de mi madre todo lo que tenga que ver con el espectáculo y el arte y y bueno de hecho una de las primeras cosas que hice yo fui productor de teatro antes de entrar a a su medical y después armé una productora este que tengo ya hace muchos años ¿cómo se llama? se llama corner es la que hace por ejemplo la peña de Morphe por ejemplo y bueno y 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 si yo miro otras este porque como digo yo el empresario es empresario además ¿no? puede tener alguna especialidad pero es empresario le gusta emprender le gusta hacer y y y y si 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 que por supuesto para cerrar un poco eh volviendo al tema del principio a esa gente que eh nada con la que querías demostrarle lo de la salud ¿te la volviste a cruzar? no porque como digo las cosas uno uno las hace en el pensamiento después no se cruza este pero si pero no tengo duda que fueron o sea que ese daño que yo recibí en su momento fue un combustible gigante para que yo haga lo que hacía ¿no? de acuerdo me acuerdo siempre que después de muchos años de haber hecho muchas cosas este y yo estaba por inaugurar creo que la primera torre de los arcos este mi terapeuta me dijo bueno ya está es decir ya calmate con la bandera de de la vengada de que tenés que ir demostrando ya demostraste ¿no? yo creo que que y ahí lo sentí así de esa manera y por supuesto ya eso es pasado y es historia pero pero siempre me parece que en todos los órdenes hay cosas que que te marcan o que te o que funcionan como detonador para que vos vayas para un camino o al otro y estoy seguro que ese ese sufrimiento y esa bronca que yo sentí porque la recuerdo hoy por ejemplo ahora que estoy hablando con vos la recuerdo perfectamente este poro en el combustible para que yo le dé para adelante como le di en los principios ¿no? sentís que se puede aprender de los fracasos ¿y hay algún fracaso que hayas dicho wow acá me confundí? si si uno tiene mil decisiones que cree que hace un producto que piensa que va a ser un golazo y termina no funcionando y lo fundamental es es permitirte fracasar vos no es decir permitirte fracasar con el correr del tiempo este obviamente y con las organizaciones cuando se van tornando más grandes más pesadas más más gigantes tenés que pensar siempre muchas veces más las cosas porque ya son barcos tan grandes que si vos no entrás perfecto al puerto y lo golpeaste podés tener un despelote ¿no? pero pero y ya tenés muchas más herramientas pero en los comienzos sí tenés que permitirte prueba y error si no no hay manera bueno Claudio yo no te robo más tiempo este ¿cómo venimos? bien ¿no? 36 perfecto 36 un podcast de media horita con la historia de Superio bueno nada de vuelta agradecerte para nosotros es una gran oportunidad y bueno esto fue Café Emprendar con Claudio de Logopil gracias